Hola amigos, hoy hemos venido a la ciudad de Uji en Kyoto. Desde Kyoto, en 30 minutos en tren, llegamos a Uji. Saliendo de la estación y cruzando el río de Uji, llegamos a Byodou in Hou-ou-dou. El río de Uji es un río que fluye desde el lago Viva y llega hasta la bahía de Osaka. Hoy vamos a visitar Byodou in que está registrado como Patrimonio de Humanidad de UNESCO. El Byodou in fue construido en el año 1052 de la era de Heian por el regente imperial Yorimichi Fujiwara. Este es Byodou in Hou-ou-dou, el Patrimonio de la Humanidad. Hou-ou-dou significa el Salón de Fénix en español. Se construyó este edificio para recrear en este mundo el paraíso budista y el palacio donde vive Buda de Amida Nyorai. Amida Nyorai es un Buda más maravilloso entre muchos Budas. Dice que él salva a la gente iluminando el mundo con la luz infinita. En el edificio central se instala la estatua de Buda de Amida Nyorai. Veo su cara un poco. Y hay un corredor en forma de ala a la izquierda y a la derecha. Y hay un corredor en forma de cola detrás del edificio. Este edificio, Hou-ou-dou, está grabado en una moneda japonesa de 10 yenes. 10 yenes vale casi 2 pesos en peso mexicano. En el tejado se instala un par de Fénix que brilla en el color dorado. En Japón, Fénix ha sido adorado como una criatura mística que une este mundo con el paraíso budista. Está impreso en el billete de 10.000 yenes de Japón. 10.000 yenes vale 2.000 pesos de peso mexicano. Es un símbolo de la felicidad y la eternidad y también de la belleza. Curiosamente, el edificio, visto desde arriba, tiene la forma de un Fénix con alas y cola. En la sala central donde se encuentra Buda Amida Nyorai, que brilla en el color dorado, están adorados 52 esculturas de Bosatsu, Bodhisattva, que vuelan en el aire en las nubes. También hay varias pinturas que representan el paraíso budista. En el budismo se cree que las personas que mueren van al paraíso budista y renacen otra vez. Biodo in Hoodo fue construido para mostrar a la gente que el paraíso budista donde vive Buda Amida Nyorai es tan maravilloso y que todos pueden ir allá cuando mueren y también para experimentar el paraíso budista en este mundo. Tanto antes como ahora, todos están preocupados por lo que pasaría cuando mueren y piensan en varias cosas. Ahora, saliendo del Biodo in, Patrimonio de la Humanidad, y caminamos una hora, llegaremos al templo Mimuro Toji. Es un templo budista antiguo que se construyó en el año 770. Es muy famoso por su otro nombre, el templo de Aji Sai. Aji Sai significa hortensia que florece en la temporada de lluvias de junio. Por lo tanto, muchos turistas vienen al templo en esta temporada. Antes de ver las hortensias, tenemos que tardar a la Buda de este templo. Quemando una barrita de incienso, tocando la campana y rezamos al Buda. Y hacemos una reverencia. Este es el dios de fortuna, se llama Uga Jin. La cara del abuelo está sobre el cuerpo de la serpiente. El toro de buena suerte para ganar. Se dice que si toca la pelota que está dentro de la boca, tendrá buena suerte. El conejo de mensajero de Dios. Se dice que si se levanta la piedra dentro de la bola grande, tu deseo se cumple. Es la pagoda de tres pisos. Esta es la cabaña para tocar la campana grande. Bueno, vamos al jardín del templo. En este jardín grandote están plantadas 10.000 hortensias, también 20.000 azaleas que florecen en abril y mayo. Y ahora es la temporada de hortensias. No sabía que había tantos tipos de hortensias. Florecen muchas flores de diferentes colores. Disfruten por favor de las flores de hortensias por un rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de matcha japonesa. Esta es polvoreado con polvo de matcha. Es muy rico. Bueno, muchas gracias por ver mi vídeo siempre. Espero que te ha gustado el recorrido de hoy. Chao amigos, nos vemos hasta próximo viaje.